Si me quedé tus funciones, te recuerdo pa' tenerlos cerca Si te beses en los bares, no me pidas que te los devuelva Me quedé tu sonrisa Porque sin ti la vida no sale Jura mi necesidad, ojo blanco para tus funciones Y ahora debo el café sin azúcar, para no recordar como sabe No sé alguna vez en la altura, solo tengo que verte con él Baila que ríes y yo la quiero, y la vida que yo te robé Como baila por todo el cuerpo, pero sin tu madre, con toda tu piel Ay, qué bonita sería, encontrar tus caricias Como si no dañaras Ay, qué bonita sería Cuando estás cantando por la mañana, y tú no estás en su cama Mira cómo te cantamos, que ya no te necesito a vos Te cantando por la mañana, y yo no me pongo Que llores un poquito Estás conmigo Ánimas Ojalá siente el dolor Que sientas lo mismo que yo Tan solo una vez Según día te veo Tengo una maravilla Tengo una maravilla Porque despierto Quiero acercarme No quiero robarte No quiero atreverarme Ya me quedé con tu madre Ya me quedé con tu risa Y la genita que tengo Que tú te quedaste bebida Como la vuelta El camarón Sinto agua a su lado Tocando su voz Ay, qué bonita sería Recuerda tus canillas Como si me arañaras Ay, qué bonito sería Recuerda tu amor Y tuvimos que hacer su cama Me conformo te cantamos El amor que necesito Me conformo con saber Que a lo mejor me quedas un poquito Me conformo con tu ánima Porque a lo mejor me quedas un poquito Y yo no sé Que sientas lo mismo que yo Tan solo una vez